...deseo dirigirme a ti como vecino y vecina de Fuenlabrada... ...estamos en plena época de las fiestas navideñas... ...muy intensas en nuestra ciudad... ...para desearte unas felices fiestas... ...en compañía de tus seres queridos... ...de tus amigos, de tus amigas... ...de tus vecinos y vecinas de nuestra gran ciudad... ...y por supuesto aprovecho también la ocasión... ...para desearte un 2018... ...pleno de felicidad, de salud... ...y sobre todo algo que me parece muy importante... ...y quiero destacar... ...que también en estas fechas y a lo largo también de 2018... ...nos acordemos de esas vecinas y de esos vecinos... ...que están en mala situación... ...y que sobre todo pues que haya trabajo para todos y para todas... ...ese es el mensaje que te quiero trasladar en estas fechas... ...y repito, felices fiestas y buen año 2018.